La verdad que la valoración es muy positiva. Han participado, hemos tenido todo este año más de 20 pasantías. Han participado, digamos, muchísimos colegios. Y es una instancia que la Facultad de Ciencias Exactas viene desarrollando a partir de varios años. Y, como bien decía, este es el cierre. Y, bueno, esperamos contar con muchos estudiantes de distintos colegios, tanto de la zona como de la región. Y nos decía que este cierre servirá también como oportunidad para elaborar balances también y reformular la propuesta del año próximo. Exactamente. Eso es lo que hemos pensado. Esto sería como la evaluación final. Y la idea es, a partir de esta actividad, repensar las pasantías y ver, digamos, cuáles serían las actividades que deberían seguir, aquellas que tenemos que cambiar. Y siempre escuchando, digamos, entonces la voz de los estudiantes, que es los que participan en estas actividades. ¿Se han desarrollado pasantías en todos los departamentos de la Facultad? En todos los departamentos. En los ocho departamentos participando en cada una de estas instancias, tantos docentes, también graduados. Y la verdad que año a año van aumentando, digamos, la participación de los docentes y graduados en estas pasantías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!